Buenos días, somos los magos del rock, venimos del Colegio Fernández Caballero a revelarte trucos para conseguir un mundo mejor. La fórmula, respeto, por todos los que nos rodean, empatía y amor, mucho amor, presta atención a nuestra letra, derrotamos todos, esperamos mucho. ¡Gracias! 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 Amigos, antes tú sabes, no todos tienen un coche, un saco y no lo hacen los pies Hay un punto por descubrir y una vida para arrancar el rato del tío final A veces tienes que contar El sueño es la realidad Bebe las manzanas que tiene que estar para ti Y me puse a ir a la vida para dar el corazón Y siente que la lluvia vence a tu cara Y me puse a amor, grita con el alma, grita con el alma Y me puse a tu vida, amigo, repito a todos Y me puse a tu vida, amigo, repito a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!